Si te atreves a dar un solo paso para quitarme a mi hija, te mato como un perro, ¿me escuchaste? ¡Te mato! Pero a pesar de las advertencias, Octavio se llevó a la niña. ¡Lo hiciste! Sí, ya no podía esperar más. Aquí está mi hija y se va a quedar con nosotros. Creo que nos hemos metido en un lío muy grande. Grande no, grandísimo. Señora, ahí está. Entréguenos ahora mismo a esa menor señora Raíz. La decisión en Corazón Indomable. Esta noche, a las 7-6, centro por Univisión. Gracias por ver el video.